hola qué tal amigas y amigos hoy les traigo una serie animada épica clásica y de las mejores de mi infancia pinky y cerebro para descargarla es muy sencillo sólo vayan a la descripción de este vídeo le dan clic al enlace que les deje ahí luego los va a dirigir a esta pantalla donde tienen que esperar 5 segundos y le dan saltar publicidad esto luego los va a dirigir a mega pero antes si le salen estos mensajes le dan bloquear si le dan permitirles van a salir anuncios así que deben bloquear siempre hasta que aparezca mega y puedan descargar la serie completa los episodios están completos si pasa algo con el enlace háganmelo saber y que lo disfruten